Nos encontramos acá con Leandro Sequeira, bueno, el reciente ascendido en esta histórica jornada para comunicaciones que por primera vez en la historia del club está en primera división y la verdad, y qué mejor de la mano del fútbol femenino. ¿Cuáles son tus sensaciones en estos momentos? Una emoción enorme, felicidad por el grupo humano, el grupo de trabajo, por el club que cree en la actividad, que nos da la posibilidad de hacer del club un hogar y poder disfrutar de este hermoso deporte. Así que no tengo más que palabra de agradecimiento a mis compañeros, a Lore, a Rubén, mi cuerpo técnico, a todas las chicas, y agradecerle siempre a la familia que siempre está tan cerca. Estuve emocionado, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muchas gracias. Gracias.